no olvides suscribirte activa la campanita para más información bien empecemos con bien antes de comenzar con este vídeo primero te invito a que te suscribas a mi otro canal llamado mister gamer 194 te lo voy a dejar en el link de la descripción así es como te lo dije en el link de la descripción hola amigos soy nicknys de 56 bueno yo creo que ni que lo y ha traído la mayor mayoría de y audiencia todo esto pero vamos a hablar de él la escena que debió cortar ni que lo oyen pues pues la caricatura 1999 a 2017 no me no sé realmente pero se dice que si ha ganado más dinero la traigo mucho los dientes en plata bueno yo creo que tú recuerdas un capítulo que se llama bob esponja en locolandia este capítulo se trata donde tiene que dejar a locolandia para darle algo no sé si es un gusano o una señora no sé parece algo hecho tú que se llama el suicidio del calamardo eso más o menos boy hay una escena donde calamarto abre una puerta y se encuentra con su pieza aquí te voy a poner bueno lo importante es que aquí apareció una escena muy rara inquietante muchos llegaron a asustar con esta escena lo que pasa es que eso sí fue real creo que en el 2009 con algo llamado el suicidio de calamardo esto se puede encontrar en youtube bueno lo raro aquí es por qué ni que lo yo no censuro bueno acá el problema es ni que ni que el odio porque no ha censurado la escena al menos eso todos creemos bueno mi punto de vista es que ni que el odio tiene tiene que celular censurar la escena bueno si nos podemos aclarar esto es muy raro inquietante tu punto de vista lo puedes dejar en mi gmail o en la caja de los comentarios sígueme en omelette arcade twitch activa la campanita suscríbete y dale like